¿Hasta qué punto un artista contemporáneo puede contribuir a la descolonización de la mirada? La pregunta tiene que ver con que seguimos de alguna manera los latinoamericanos condicionados a pensar nuestras geografías, nuestras culturas, nuestras sociedades a partir de esa matriz instalada por la mirada ajena. Y pensaba en esa fricción o esa tensión que se establece en la obra de los viajeros del XIX entre narración y descripción. ¿Y cómo jugaría ese par en la intención descolonizadora? Yo creo que es un reto absoluto ese, porque por lo menos a quienes nos interesa permanentemente la mirada del otro y pensar el arte desde un lugar de reflexión y que se pronuncia sobre algo. Yo siempre digo que la publicidad comunica, pero el arte denuncia. Y en esos enunciados vale pensar, digamos, ese tipo de articulaciones. Habría cuenta de una obra como esta, donde están estos inmigrantes cruzando el río con la bandera americana, legales o ilegales, como fuere, o los desplazados ahora que están saliendo de Siria. La descolonización deviene de uno imaginarse o ponerse en el lugar del otro, creo yo. Porque si uno no puede imaginar que ese sirio atascado en una playa, vestido con ropa deportiva, como cualquier muchacho en las proximidades donde yo vivo, es un desplazado que está huyendo de una carnicería y yo no hago link con él, no identifico que yo puedo ser él, entonces no hay descolonización posible. Yo no puedo pensar al otro o dirigir la mirada del otro si no me pongo en su lugar. De alguna manera, creo que ese es el principal reto. No es una formulación que esté permanentemente presente, pero de alguna manera aparece permanentemente esta cosa de mostrar lo que habitualmente uno no quiere ver. ¿Cómo mostramos aquellas cosas que habitualmente diseñamos, ocultamos o negamos para nosotros mismos? La dificultad en el arte suele ser mayúscula porque tenemos una sola oportunidad, es un solo cuadro, un solo tiempo, un momento, y el espectador parado frente a esa obra a un determinado momento. Ni siquiera tenemos la oportunidad en el tiempo que ofrecería, por ejemplo, el cine o el teatro. O una performática, claro. Decís, bueno, la mejoro o le cambio esto. Acá es como un solo momento, todo allí, toda la carga en ese momento, donde un brillo en un ojo puede significar hacer como vínculo con esa mirada del que estás mirando desde el cuadro o no. Y yo creo que ahí es donde radica principalmente, donde hace que la obra funcione o no, como si fuera una máquina, y que pueda provocar, sobre todo. Me parece que es como el aspecto más político que tiene el arte sin que uno se lo proponga como tal. Sin, digamos, un manifiesto que sea necesario. No, pero definitivamente el arte es político, siempre. Yo soy de esa idea, me parece que moviliza perceptivamente e ideológicamente también al espectador, porque hace que modifique su forma de entender el mundo, de alguna manera. Lo descolocas, de alguna manera. Hay como una dislocación, sí. Porque pensaba esto de que, por ejemplo, en esta y en otras obras hay como un momento de una historia, ¿no? Ese componente narrativo hace que el espectador, de alguna manera, pueda cambiar de lugar, meterse tal vez en esa historia, y esto que vos decís, pensar, bueno, esto puede pasarme a mí, o pudo haberme pasado a mí. Sí, son las épicas que no se cuentan. Yo creo que las grandes narraciones visuales son, de alguna u otra manera, épicas. Solo que, bueno, hay grandes épicas que no tienen su relato. Los desplazados no tienen grandes épicas, y son épicas humanas, de traslado de millones de personas de un lugar a otro, por necesidades económicas, por guerras, por enfermedades, persecuciones. Esas son épicas más tristes que heroicas, y que no tienen un correlato visual muchas veces, ¿no? Yo comencé esta noción de relato cuando decidí darme la oportunidad de representar un momento que yo entendí épico en mi país, cuando acontecieron, en el 2001, episodios de mucha violencia en las calles y de desórdenes de todo tipo, que iban a tener una correlación en lo periodístico, pero no en el arte. Entonces yo me arrojé a mí el derecho de poder entregar al mundo del arte, de alguna manera, una representación de aquello. Que yo entendía que era una épica contemporánea, por eso se llamaba así la serie. Pero era tratar de construir un relato, ¿no? Yo creo que en algún momento es una decisión. Uno dice, bueno, decido hacerlo o no. Bueno, salirse de ese relato es tomarse un descanso visual y decirse al placer de lo puramente estético, que eso también es maravilloso, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.